más tiempo de tres más más tiempo de tres horas y se lleva más y prácticamente tenía que haber ido sacando como a las cuatro a las tardes camarada no sé ustedes va pero eso fue uno de la norma hasta de el rey eso aceitón y consomé está atascado de eso a la cacerola como que era más este como que la como que la llegaba como un sabor como a hierro que tiene mucho la capa y la raspaba quizás mucho la cacerola y mire la diosa le pegó el solazo y ahí traer la cocina para que la ventaja que tiene la ventaja que tiene la ventaja que tienen ayer escrito lo para ver un procedimiento y hasta pueden llegar ahí a la par y les puede ir a preguntar porque la aleja no tiene que estar ahí con la yohana porque no se puede estar hablando de mujeres tal vez tiene una chava en común tal vez tiene una chava en común y están hablando de mujeres que están haciendo ustedes dos chicas trabajando en equipo que chivo trabajando en equipo yo conozco a la alejanda como tramposa pero que también usted caiga en eso yo me estoy haciendo yo Ana esa estampa y la verdad que se recuerda que yo no me podía acercar a choco que sí los podríamos ayudar entonces no señor y aquí no aquí no es justo esto es cierto cierto es cierto imagen siquiera que lo estuviera haciendo bien pero me ha comentado para qué yo creo que ya habló otra que tiene naranja de tu receta la envidia le dio y ese arroz le ha sobrado a dónde lo hacer o sea arroz frito entonces esto esto es para esto es para mañana pasado para qué después esto pues se suponía que para hoy y ese que es agua de la seca pues agua de la seca mire ve la norma de la alejandra viene de dónde viene choco ajá joceline jocelyn cuando tenga así la llama acercarles y el palo y tenerlo aquí está saliendo el fuego hasta choco me la trae solo piezas camarada chico chico por lo menos no 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 Y yo soy, me gustan las sardinas ¿Y qué se supone que es eso? ¿Y qué es lo que yo quiero saber? ¿Pescado o qué es? ¿Es atumbo o qué es? Ya vas a ver después ¿Un turo qué es eso? ¡Ay, mire! ¡Un tipo de sardinas! Yo me puse los lentes para ver aquí ¿Y qué es eso? Me voy a orinar el estómago y llegar al estómago Eso sí se me apetece ahorita Ah, no, a mí no, papá, a mí iré, mire ¡Ay, dice Rudy que sí se le antoja! ¿Se le antoja a probar? ¿Se le antoja irse de aquí? ¿Se le antoja irse huyendo? No, ve yo, camarada Jocelyn, usted de verdad, de verdad, de verdad queda excelente para estos videos Las inútiles Es que eso, a ver, yo quiero verlo de unos 10, 15, 20 minutos de esto para allá A ver cómo A ver si de verdad va agarrando forma Yo te quiero ver en unos 5 o 6 años más A la Javi, queremos ver a Javi ¡Vuela! ¡Cuidado! ¡Vuela! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vua! Reto quién se queda ahí donde estaba el chespe, va O los medios me trajó un poquito tibia a mí también como que ha sido está cocinando me no vaya reto que le den un solo sorbo sí a eso grande 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 es cierto que siente fuerte y fuerte 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 y como que abrió salió todo el humo y nosotros veníamos de frente a mí también pues hablando de metido preguntándonos de toda la sopa de y eso para el tamarindo este ave ave y el montón de chicharrones a probarlo no podemos probar una cosa hagamos una excepción no se puede probar armando que prueba a mí me gusta a mí me gusta el chicharron usted sabe me gusta el arroz conmigo y ya echado consomé a eso pero consomé sabe también madura es que no sabe cocinar no sabe cocinar papá qué barbaridad me es igual que la joana que vergüenza de mujeres me no sé cómo dios le dio el don de ser mujeres y no no desquitan ese don que barbaridad y esa salsa es de ala que iba a ser usted adicional estar poderosa no pica para que le quede el don salsa de qué de chile esto no parece salsa de chile usted como que es agua de punche salsa es esa y yo no es salsa de verdad y ahí le falta lo voy a cocinar la así yo hola sí quedaba no tiene consistencia no no es que es inventado yo lo la vi ahí nada más y cómo se llama según azúcar de gelo salsa de achiote o qué salsa de... cuánto cuántas vistas tenía ese video que viste como cinco el primo, la tía, la mamá y el cuñado y el de ella cinco seis como que venga me dio un dolor de estomago ahorita me dio un dolor de estomago esa salsa sana, sana para que nos pase pero no, lo siento Johanna, confiaba en usted y a ti que no tenía que ir camarones yo no veo camarones y eso y eso no me digas que en eso terminaste y eso es todo sí, pero esos camarones niños esos camarones están de respeto hasta a mí se me hace agua en la boca ¿quién creen que va a decir la gente de la barra con eso más que una cosa de marisco le sirvió ahora entiendo por qué la gente de la barra te niega uno pregunta a ella perdóname todas las ofensas que le he hecho pero no se me vaya a dar eso y de verdad nuestra gran receta de agua chile terminó en eso o sea, eso o sea, eso y ayer estaba en la calle que iba a hacer una receta de agua chile buenísima cualquiera viene a ver ese 10 de cocteles ni a ella le gusta es que pica ni a ella le gusta prueba, prueba, prueba ¿se puede? sí, sí ¿seguro? sí sí, prueba es prueba obvio yo no me arriesgo yo sí, ni modo allá me voy a dejar para Rosales yo le digo déjeme y sirve el hospital Rosales hay que pensar hermano déjalo, sirve mire, ve como que es lo que tomamos para la pura que nos hacemos, ve gama como que fuera limpiacolo menos, menos, menos no quiero enfermarme menos la mitad de eso la mitad no lo recomiendo no, no, no lo haga no lo haga no lo haga no lo haga le dijimos mira que eso como que es limpiacolo becil no lo haga